El cantar de los pájaros en el embalse del río Cañabalejo, hoy 21 de septiembre de 2022. Muchas glondrinas circulando por el pulmón ecológico del río Cañabalejo, lo que nos indica que va a llover en las próximas horas. Hoy es 21 de septiembre de 2022 desde el pulmón ecológico del río Cañabalejo.